Si viviese el gran Groucho Marx, denunciaría a Xavi por plagio. Aquella gran frase de «Tengo estos principios, si no le gustan, tengo estos otros». Bueno, pues Xavi ha hecho lo mismo, pero con el ADN Barça. Ese supremacismo, ese dogma, que es que no lo quieren quebrar, ni aunque sea evidente que ya no vale, coño. Que ya no se lo... Bueno, se lo cuelan a ellos, ¿no? A los que consumen toda esa chatarra ideológico-deportiva. Bueno, vamos a hablar de eso y también del bueno de Modric, que ha cumplido 37 años. Como te dije en el anterior vídeo de esta tarde, en el que hablaba, por cierto, del matense, pero no salpiquen, del Atleti y el Barça en esa lucha por Griezmann. Te lo voy a dejar por aquí. Te dije que iba a hacer un vídeo con los cinco mejores momentos, para mí, al menos así, icónicos, de la andadura de Modric en el Real Madrid. Uno de los mejores centrocampistas de la historia, quizá el mejor. Y uno de los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid, sin duda alguna. Lo queremos mucho al bueno de Luca. Felicidades en que hay un sentimiento ahí un poco agridulce, porque no nos gusta que cumple años, ¿no? Nos alegramos y no nos gusta. Lo vamos a celebrar en cualquier caso. ¡Empezamos! Bienvenidos madridistas, ¿cómo estáis? Venga, vamos sin más dilación. Al final te hablo de Xavi. Tengo ahí una cosita preparada. Y una cosa de meroteca muy jugosita. Algo que le dijo a Valdano. Y luego, ¿dónde dije Javi digo Xavi? O, ¿dónde dije Xavi digo Xavi? Y luego... No, pero ahora, ahora, vamos a lo importante, ¿no? Vamos a los cinco momentos de Modric. Vamos a recordar cosas muy... Vamos a recordar cosas chingonas, que diría el chicharito. Que mira, también juega en el Madrid. Esa frase mexicana también. Siempre ya sabes que adorno un poquito mis vídeos con algo mexicano cuando me acuerdo. Bueno, la primera, también cronológica. Lógicamente, Modric llega al Madrid en 2012, antes de lo de Manchester del año 2013, que es lo que te voy a recordar, hace cosas tan importantes. Pero yo creo que ahí se bautiza en aquel gol que le hace al Manchester United, que lo estamos viendo con Mourinho en el banquillo. Fueron octavos de final de aquella Liga de Campeones. Luego nos tocaría el Galatasaray y luego perdieramos contra el Dortmund. Esta es la temporada 12-13. Bueno, aquel gol yo creo que ya le hace pasar a otra dimensión, ¿no? Ya directamente, hostia, Modric. Que hay ahí centrocampista, ¿no? Era una cosa que más o menos preveíamos. Aunque Modric empezó como empezó, ¿eh? Empezó también con ojos muy escépticos por parte de los madridistas. Porque todo lo que hacía Mourinho se miraba así. A Mourinho le debemos que fichase a Modric. Porque si no llega a estar Mourinho en el banquillo, el croata no viene. Joder, vaya fichaje. Uno de los mejores de la historia del Real Madrid. Y ya no digamos cómo se veía en la otra acera, ¿no? Cómo lo veían en Barcelona con aquella famosa portada a la que nos hemos referido en muchas ocasiones de cuarenta y tantos millones para tapar vergüenzas, ¿no? Joder. Premonitoria y profética. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ese es el primero, ¿no? El gol en Old Trafford al Manchester United. El segundo es, digamos, una imagen que se ha ido repitiendo con el paso de los años. Ahí lo estáis viendo. El pase con el exterior a Rodrigo. No solo aquel. El gol que le hizo al Barça también con el exterior, ¿no? En un partido de liga. El gol que le hace al Valencia en una Supercopa de España antes de la pandemia también con el exterior. Y bueno, y así un montón de ocasiones en las que ha sacado a pasear su golpe más famoso. Y sin ir más lejos, el otro día, al Celtic de Glasgow. Aunque aquí, bueno, pues ensucia un poquito la jugada a Johar porque la toca un poco. Pero vamos, que es marca de la casa de Modric. Venga, vamos con el 3. El día en el que, si ya se había ganado al madridismo salvajemente antes, aquí ya es una cosa, bueno, entra en el Olimpo de los dioses del madridismo. Y es cómo celebra la victoria frente al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la pasada Champions. Hay una imagen muy icónica que es cuando persigue a Messi y le quita el balón. Y Messi se levanta así como muy orgulloso diciendo, aquí no ha pasado nada. Y estaba bien jodido, ¿no? Que marca lo que es la carrera de uno. Cómo están terminando la carrera uno y otro, ¿no? Uno ganando Copas de Europa y el otro lleva 7 años sin ganar una. Y en los últimos 10 ha ganado solo una. Y además, no solo comparándolo con Messi. Mira que yo aprecio a Iniesta y tal. Pero mientras Iniesta con la edad de Modric está en Japón. Ahí pues terminando su carrera. Pero no solo Iniesta, tantos otros. Fijaos lo que está haciendo el croata, ¿no? Entonces yo creo que esa celebración se terminó de ganar. Ya lo tenía ganado, desde luego, ¿no? Pero le confirió ya un madridismo por encima de cualquier consideración. Y... ¡Qué coño! Que fue muy bonito. Fue muy bonito. Número 2, cuando gana el Balón de Oro, que es el único que se ha metido desde el año 2008. El único que se ha metido ahí, de pleno derecho. Pudo hacerlo un año Lewandowski, pero no se entregó ese Balón de Oro, que fue el Balón de Oro del año de la pandemia. Es verdad que luego recibió un divest, el futbolista polaco. Pero el único que ha conseguido un Balón de Oro en medio de la salvajada de Messi y Cristiano. Yo a Messi le quitaría dos, por cierto. Ese es otro tema, ese es otro melón por abrir en otro momento. Ha sido Luka Modric. Y fue tras el gran año que tuvo, subcampeón del mundo en el Mundial de Rusia. Y, por supuesto, la decimotercera, ¿no? Con el Real Madrid en Kiev, ¿no? Y en esa temporada que fue tan importante. Y, por supuesto, y para mí, y yo creo para muchos madridistas, que queda en la retina de todos nosotros, el córner de la décima, ¿no? Ese balón a Ramos en su cabeza se lo tenía que poner alguien. Y fue el bueno de Luka Modric. Imagen imborrable. Desde aquí, muchas felicidades, Luka, te queremos mucho. Como imagen y palabras imborrables fueron las de... Y ahora pasamos al tema Xavi. Fueron las palabras de Xavi en una entrevista con Valdano. En las que decía esto, y lo vamos a comparar con lo que ha dicho recientemente. Escuchamos. En el estilo no hay marcha atrás. ¿Tú crees que no hay marcha atrás? No puede haber. ¿Tú crees que no? No, yo soy muy... Mira que los resultados son muy puñeteros. No, pero eso nos ha pasado muchas veces. Y yo he sido parte de ese... Muchas veces de fracasos de 3-4 años sin ganar nada. Y debíamos cambiar el estilo. No, no. O sea, el estilo no se negocia. Y los que dudan todavía del estilo, de la filosofía, del ADN Barça, que hay que jugar de otra manera, más fútbol directo. Por ahí sería el error más grande de la historia de este club. Es robo de balón, transición uno contra uno de Ousmane. Pues tenemos que aprovechar eso. ¿Eso es ADN Barça? Sí, es ADN Barça. Claro que es ADN Barça. Oye, ADN innegociable y luego resulta que le parece bien lo que está haciendo ahora y cómo utiliza a Ousmane Dembélé. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. Esta gente, de verdad, son muy fanáticos y son muy dogmáticos y se creen muy especiales. Toda esa chatarra ideológica que venden del ADN, de nosotros somos especiales, nosotros jugamos así. Y al final es una... es no querer reconocer que el fútbol ha cambiado y que además, y vamos a escuchar a Xavi en esa última parte ampliada, ¿vale? Como dice algo que en realidad es una muy buena declaración de un entrenador. Me voy a explicar. Escuchamos a Xavi porque esto demuestra que él utiliza muy bien los recursos de su equipo y no es reprochable. Escuchamos. A mí me gusta controlar el juego, dominarlo con el balón. Pero si hay el espacio generado, como el Sevilla dejaba mucho espacio en la espalda de defensa, es aprovechar el espacio. Al final ya lo hacíamos con el Barça de Guardiola. Recuerdo un gol de Henry en el Bernabéu, que le doy un balón yo, que al final es el partido del 2-6, que el espacio ya está generado y es una transición nuestra, ¿no? Y es el Barça de Guardiola. También hacíamos transiciones con el Barça de Guardiola. Lo que pasa es que igual ya el rival antes te esperaba más. Ahora el fútbol moderno, la mayoría te apretan arriba, te hacen un mano a mano y el espacio ya está generado a la espalda de la defensa contraria, como el gol de Rafinha al primero, ¿no? Al final es robo de balón, transición uno contra uno de Ousmane. Pues tenemos que aprovechar eso. Bien, pues esto es una declaración absolutamente irreprochable de un entrenador que trata de aprovechar los recursos que tiene su equipo. Pero claro, no casa con lo que siempre han defendido, por eso le pone ese asterisco de ¡Eh, pero esto ya se hacía con Guardiola en el 2-6, el gol de Henry! Para justificarse y soltar la turra de siempre porque se creen muy especiales pero ya no les cree nadie. Eso es ADN Barça, sí, es ADN Barça. Se creen muy especiales. Especial es pagar lo que han pagado por Lewandowski, especial es cambiar la plantilla entera y echar a muchos de los canteranos, que el Yuclá, el otro, ¿cómo se llama este? El Abde, el marroquí este que lo han cedido también, han cambiado prácticamente a todos para atraer gente que les dé resultados. Especiales, centros a la olla con Luke de Jon y Xavi alegrándose en la banda. Eso no es ser especial. Ellos presumen de serlo pero no lo son en el mundo en el que vivimos. Pero es que esto además entronca con el tema político y con otras historias de allí y es que, vamos a ver, especiales los indios que viven en el Amazonas, que no tienen relación y contacto con la civilización. Esos son especiales. Pero en el mundo globalizado en el que vivimos, ¿quién de determinada región se cree especial por una manera de pensar incluso llevándola al fútbol? Pero ¿quién se come ese cuento? Entonces para seguir con ese puto cuento, pues tratan de ponerle asteriscos y apéndices a todo lo que van pensando antes. Y claro, no hay hemeroteca que lo resista. Sí, yo dije eso, pero claro, es que lo que digo ahora pertenece también o queda con lo que dije anteriormente. Mejor le iría al Barça, desde luego, si se despoja de todos esos lastres dogmáticos que tiene y le hacen un flaco favor en los medios de comunicación. Se quita todo eso, reconoce que está entrando en el fútbol del futuro más físico, de futbolistas más rápidos, más vertical. Si se quita toda esa mierda de antes, mejor le iría, desde luego. Porque aquí hablan para tontos, para muchos, pero la gente se da cuenta. Así que deja de hacer el ridículo. Dicho esto, Xavi me parece un buen entrenador. Mucha carrera todavía para demostrar que puede ser uno de los grandes entrenadores. Creo que lleva a su equipo bien. Incluso ya tuvo momentos el año pasado en los que lo hizo muy bien. Luego el equipo se le cayó. Eso está en el debe de este entrenador para ver lo que hace esta temporada. Claro, le han hecho una plantilla a la carta con los mejores futbolistas del mundo. Ahí ya no se puede quejar. Ahí ya no va a tener excusa Xavi. Pero a que no me venda, que está haciendo lo mismo que defendía en su día y es también ADN Barça. Venga, hombre, eso no hay quien se lo crea. Bueno, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comenta, comparte. El siguiente será la rueda de prensa de Ancelotti previo a ese partido frente al Mallorca y luego un porqué. Y ya el domingo día de partido. Adiós. Adiós.